bienvenido muchachos damas y caballeros a que nuevo vídeo de drag look así por fin un vídeo como la gente como debe ser aquí con un poco de nostalgia de need for speed not what's la rey concha de tu madre y bueno muchachos después de tanto tiempo que no he subido un vídeo del canal el primer gameplay que hice fue de un celular así que se imaginan y bueno estamos acá para empezar una serie diaria no tanto de need for speed mod one así que vamos a darle y darle onda hoy hoy es martes después tanto es peligroso cambiará de pintura si es necesario primero me quedaré con tu buga y después con tu viva ve preparándose concéntrate tiene potencia en cantidad así que deja que cambie mira ya soy el gato jajaja y bueno aquel imbautito papá por dios ahora tenemos que jugarle a este y bueno vamos a ver un poco de la cinemática que es un mustang el que tiene no veo bien así que bueno vamos a operar hasta que termine esto de correr así corremos entre nosotros mamá y la re concha de su madre de caliente bueno ya estamos por empezar arrancamos ahora sí arrancamos damas caballero lo he perdido adresos de unidades se perdió de vista al vehículo se controlará el perímetro de la zona el aviso sigue siendo... uy como era? ahí está la cera estuve viendo como es para manejarlo y por ahora oye algo le pasa a tu buga has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida tienes que terminar la carrera pero ya no dejame la terminar la puta madre si hace seis días hola hola Dejame manejar a mi y se ve como la dejo humillada a la chica Oh por dios Un negro ¿Quién es a King O'Lim? Ok Ok No, me falta tu mujer nomás Buena idea Te contaré lo que va a pasar Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro ¿Puedes llamar a una brúa? Parece que tus días como corredor han terminado Deja que te cuente un secretillo Las carreras en Rockport son historia Tengo una preciosa sorpresa para vosotros chicos y espero que la disfrutéis ahora Salte el coche No Atención patrullas, varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino Atención patrullas, varias unidades persiguen a ver si hay algo raro La próxima vez, no tendrás tanta suerte La próxima vez, no tendrás tanta suerte No, no tendrás tanta suerte No, no tendrás tanta suerte No, no tendrás una sola Atención patrullada Negro y la reconcha de tomada Bonitas rayas Javier, negro y vapa de puta madre Para mí no tener nunca aquí Atención patrullada Atención patrullada Puedá una pistola Puedá una pistola Puedá una pistola Dios mío Uy buen chino, dame la mascarita por favor Vamos a fijarnos bien como son los controles, sé que con la flechita puedo cambiar, o sea Gráfico, juego, jugador, controles, hasta ahora, se ve bien, bueno, por lo que ven ustedes, está bien, creo yo, para mí, así que bueno, veamos A ver, era, el ship derecho, nitro, control derecho, el tiempo, la E, para mirar para atrás, la E, para mirar para atrás, que más, despacio, el freno Y la W, S, A, D, son para moverme, obviamente, W para acelerar, AD para girar, la S para retroceder, hasta ahora bastante bien No debía apretar el espacio No me pasó, ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? No me pasó No me iba a apretar a fondo el nico Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya casi nada me toca en el panchote ¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome ¡Cállate! Raspobor Otro amante de la mecánica con ganas de acabar Ahórrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo En cualquier caso, el buga es la caña Opa Mía, tuya Una mierda No sé si podré censurar eso Bueno Más rápido que cualquiera de estas No conoces tus propios coches, cariño Tu buga no tiene la menor oportunidad Mi 60 footer, cuarto de niña Apuestes lo que apuestes Puede con cualquier cosa Incluido ese buga trucado En ese caso, ¿dónde está la pasta? Uh Cinco de los grandes Cinco de los grandes Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un don nadie Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer Sí Él es el número 15 de la Black List Te falta mucha reputación para correr contra él Gracias por la información ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta Oh, otro chino Dame la otra máscara, por favor ¿Por qué no apostamos 10.000? Vale, ¿quiere subir las apuestas? Pues a lo grande Sí Manda la madera Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles Llama a la poli enseguida Y manda una ambulancia también Que ver todo humano y todos los cochecitos en caricatura Cuando acabe contigo No quiero volver a ver tu jetar ¿Qué es ese boliviano? Déjame bajar que se ve como le vean el cachete negro Vamos a romper el tusga todo Uy, sí me tengo que estar bien concentrado en esto En el mapa En la calle Para ver no chocarme No me jodas Uy Va por aquí Ya me acostumbré bastante Digamos, los botones Afechoso localizado Vamos a por él Uy, ahí Central, solicito el envío de todas las unidades disponibles Ay, sí Pensé que no me iba a salir Pero me cayó Hizo gritos afeminados que hago Lo van a escuchar en casi toda la serie seguro No sé qué Borra Uy Uy Metele segundos, flaco Tercera Cuarta, vamos con la cuarta Atrapame hora negro Juega 200 Y no parece No, no parece que vaya a 200 Por hora Para la foto, para la foto A ver, a ver cómo vea Ahí está Ahí está, ¿viste? Jajaja Dios mío Hace dos días Eh, fíjate en lo que ha salido del subsuelo Veamos cómo lo haces a la luz del día Y no sé, preguntale a tu mujer cómo lo hago Está a la luz del abanamiento Ruy... Ruy entorno, chaval Jajaja Jaja Sí, la verdad me acostumbré bastante con los botones ¿Eh? Ahora no choqué, no... No... mal que va como te dan esa intenta ahí ya como lo dejó no le hizo nada uff era acá ah no, al revés ay casi no me la como por delante esta de espiral o circuito no me acuerdo hace tanto que no jugaba esta que nostalgia no me acuerdo cuando iba o me era se decía en ciber si en ciber que me sentaba ahí por horas y lo jugaba después de un día me acuerdo que me fui a jugarlo y me olvidé la plata me olvidé la plata acá en mi casa y y tuve que esperar hasta que uno de mis padres vayan a buscarme con la plata así pagaban en ciber me quería matar ese día no no uy cuál era el botón para respawnear en la calle no me fijé bien la puta madre no uy uy ya vuelta a ver ya me pasó una permiso que pasa casi negro una foto una foto para el facebook Con que amigo Gracias amigo Dale, nos vemos Concha de tu madre Uy ¿Qué hacen aquí? Ah, un día de la carrera ¿Qué tal va tu coche? Papeles Dame tu tarjeta rosa Es peligroso Cambiará de pintura Si es necesario Primero me quedaré con tu buga Y después con tu viva Ve preparándote Dame un huevo Eh, concéntrate Tiene potencia en cantidad Así que deja que cambie primero Dame un besito Primera negra Una idea así Que va a ser mía esa Vamos a ganar el auto Vamos a romperle las nalias Ay, qué rico No vemos negra Se me va a escapar un eruto Ay, perdón muchachos Perdón chicos Perdón No lo van a hacer frente a su madre Porque su madre le va a pegar Acuérdense que este Esto Nadie lo sabía Hasta yo me enteré hace poco Ustedes dicen malas palabras En voz baja Y sus madres se enteran seguido Lo digo por experiencia propia Yo le digo Y ella me tiró el chancletazo en la cabeza Además, quién estaría loco Para decirle perro a la madre No muchachos No hay que decirle malas palabras A las madres Porque Son santas Son sagradas Las madres Uy Me encontró la policía de delante Y Y que está delante mío No me vio Qué chistoso Ahí va Uy Se me fue la mierda Realiste Ya lo perdí Intentaré no perderlo de vista Ay Pensé que no me iba a salir Ouch Pero Ahí está Casi Mámela Como por delante Ese policía Qué chino Te copio 3-10-18 Las unidades destinadas Están en camino Ah, y acá En la cinemática Me la dejaba manejar solo La vez que era Ah, ahora Ya entiendo todo Para mí Esto es una trampa Oye Algo le pasa a tu Google Has dejado una enorme mancha de aceite En la línea de salida Tienes que terminar la carrera Pero ya Para mí Qué hijo de puta Me hizo eso Ay Qué Qué hijo de puta Para mí Este hijo de puta Hizo eso Para mí Gracias por el viaje Sabía que no eras digno De la Blacklist ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar Y luego nada Ahora es mío Y voy a conducir Lo que ni te imaginas A toda cana Chino de mierda Corran perras Corran que viene la party Y yo sin auto Acá me van a robar La puta madre La parada del autobús Está ahí Ah, una moneda Si no tengo nada encima Me sacaste todas las placas La cancha de tu madre La secreta pensaba Que eras el que buscaban Pero ahora eres mío Eh, ¿dónde está tu precioso coche? Lo robaron, pelotuda Qué maldad A donde van No lo necesito Y verás como triunfas aquí Puta madre Yo me llevaron preso Acá terminó el juego Chicos Me voy a la mierda Jeje Rubén caliente Wow Sube Ok He oído que no han podido trincarte Es difícil que te encierren Por participar en carreras clandestinas Si no tienes coche Razor te la ha jugado Ha tocado tu coche Y no solo eso Es el número uno de la blacklist Y ha usado tu coche Para llegar hasta aquí Para volver Tendrás que darte a conocer Ganar carreras y dinero Tengo un sitio para ti Pero primero Tienes que conseguir un nuevo búa Hola, Ed Soy mía Un amigo va para allí Hazme un favor Ayúdale Gracias Te debo una Y bueno, a ver ¿Qué pongo? ¿Puedo comprar este? El mismo auto que me compré Hace bastantes años A ver No, me pasé, ¿no? Sí, a ver Sí, acá está No soy muy amante de la Chevrolet Pero Este se la hago aguantado Oye, soy yo Mira el mapa Dirígete al lugar que te comenté Nos vemos allí Hasta luego Vale, negra Nos vemos allá Con escape Salimos de eso Vamos a ver Vamos a ver Uy, que nostalgia En un mundo abierto Encima de él Me había olvidado De eso Tampoco de él Mira el mapa Y De eso Sí, la gente